Televisión y Movimiento Auditorio, lunes 24 de octubre, 12 horas del día, momento de iniciar Espacio Ciudadano. Estamos transmitiendo en la señal 152 de ICI y por supuesto también a través de internet la dirección www.mvmtelevisión.com Temas importantes los que abordamos en Espacio Ciudadano, un programa que hace posible MVM Televisión. Y bueno, en este mes de octubre precisamente seguimos insistiendo a las mujeres. El cáncer de mama sigue cobrando víctimas. Usted, mujercita, está en esta etapa, en esta edad en la que debe de practicarse la autoexploración y por supuesto acudir con instancias profesionales. Hágalo, no lo deje pasar, no se convierta en parte de estas cifras mortales que siguen cobrando vidas humanas en Oaxaca y en México. El cáncer de mama y todo tipo de cáncer es curable cuando se detecta a tiempo. Seguimos insistiendo auditorio, sobre todo para las mujeres, aunque los hombres crean menos, están exentos de ser parte también de estas estadísticas y sufrir el mismo tipo de cáncer. El cáncer de mama también afecta a algunas personas del sexo masculino. Y bueno, ya que estamos hablando de estos géneros, el masculino y el femenino, déjenme comentarle rápidamente, auditorio. Hace algunos días en Oaxaca y ya a nivel nacional fue difundida esta noticia. Melisa Mijangos Guancejo, sí, Guaxano, Guaxano, créanme que su apellido me provoca un poquito de dificultad poder mencionarlo. Pues se convierte en la primera persona transgénero que logra precisamente hacer este cambio en toda su documentación. Se convierte en la primera persona en Oaxaca que obtiene su título universitario ya con la identidad que ella ostenta. ¿Qué tanto le ha costado lograr llegar a donde se encuentra en este momento? Digo, aquí hay que ser muy conscientes, el tema de la diversidad sexual es un tema que sigue siendo uno de los principales puntos de discriminación, no solamente en Oaxaca, sino en México. De hecho, después de la intolerancia religiosa, ocupa uno de los primeros lugares este tema que hoy vamos a estar abordando. Por supuesto, Melisa Mijangos es nuestra invitada del día de hoy. Con ella vamos a estar platicando qué tanto ha tenido que batallar, sufrir y, por supuesto, recurrir a las instancias legales para llegar a este posicionamiento en el que hoy se encuentra. Pero detrás de esto hay otro aspecto, el aspecto personal, el aspecto social, el aspecto familiar y, por supuesto, el aspecto legal. Melisa Mijangos, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Hola, muchas gracias. Agradezco la invitación y, pues, aquí estamos para hablar sobre el tema del título. El tema transgénero, pues, este estatus que ya has logrado después de muchos años, Melisa. Primero, déjame preguntarte qué tan difícil es lograr esta aceptación. Lo comentábamos hace algunos instantes antes de entrar al programa. Cuando una persona decide hacer un cambio en su apariencia física, ya sea un corte de cabello, un tinte, cambiar su forma de vestir, quizá pasar a ser un modelo más tradicional o un poco más moderno, tienen que pasar, pues, por algunas contradicciones personales para lograr aceptar estos cambios, esas transformaciones. En tu caso, me imagino que ha de haber sido un poco más complicado. Claro que sí. Bueno, pues, antes que nada agradezco la invitación. Y, pues, yo creo que hablar el tema de transexualidad es difícil porque, desde que inicias el cambio, yo acá en Oaxaca fui a ver a un endocrinólogo y me dijo que no me podía atender, que eso era del diablo, que eso no, era antinatural, ¿no? Desde ahí yo creo que se necesita tener mucho apoyo de la familia, principalmente, que en mi caso mi familia siempre me ha apoyado, porque ahí cuando tú te enfrentas con situaciones que no esperas, pues, tienes ese apoyo, ese respaldo, ¿no? Yo tuve que ir a hacer mi cambio al Distrito Federal, el empezar a tomar hormonas, el empezar a ir con un sexólogo, tuve que hacerlo en el DF, porque aquí la gente como que no estaba sensibilizada con el tema. Y estoy hablando de hace como aproximadamente como 10 años, ¿no? 10 años que empezó este cambio, esta transformación. Sí, así es. Aproximadamente tiene como 10 años o si no que un poquito más. Bueno, pero hoy te conviertes en la primera persona egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que obtiene este cambio de identidad. Claro que sí. Yo me siento muy orgullosa de haber culminado mis estudios. Yo soy de la generación 2000-2005, yo me titulé en el 2008. Como abogada. Así es, mi tema fue el derecho penitenciario y la evolución en Oaxaca, porque a mí me gusta mucho el derecho penal, todo lo que tiene que ver con penitenciarias del Estado y todo lo que tiene que ver con el tema. Entonces yo me titulé en el 2008, obtuve mi título profesional, pero con el nombre que tenía anteriormente. Entonces mucha gente no sabía cómo estaba la situación, porque mucha gente en las redes sociales decía que cualquiera se puede titular, que cualquiera puede tener un título o una cédula, cuando en realidad lo que yo estaba anunciando era la transición, el cambio que tuve, sexo femenino y el nombre de mujer, el nombre que ahorita en realidad tengo y que el que siempre debí haber tenido, pero pues obviamente que por tantos prejuicios y por lo que se enfrenta uno a la sociedad, pues no era su momento. No era su momento, Melisa. ¿Crees que es el momento ya de lograr este cambio, esta aceptación? Por supuesto, porque se reformó en el Distrito Federal el Código Civil, donde podemos obtener un acta nueva, se hizo una reforma, artículo 135, 134, donde tú te puedes presentar así como estás en la actualidad y te van a dar un acta nueva, porque en el 2008 se hizo una reforma también donde te ponían muchos candados, tenías que gastar aproximadamente 70 mil pesos porque tenías que ir con peritos valuadores, ellos decidían si estabas apta para cambiarte el nombre o no y el día de hoy lo puedes hacer, es un trámite administrativo. ¿Peritos valuadores que hacían, me imagino, una serie de estudios? Sí, un ejemplo, un perito valuador decía que tenías que estar viviendo cinco años como en tu rol femenino, como chica, como mujer y que tenías que tener como muy cimentado y esa seguridad de que en realidad querías vivir una vida de mujer, ¿no? Entonces, esos peritos valuadores, pues obviamente quedaban el dictamen final si estabas apta para cambiarte el o no. Entonces, pues era algo como imposible, ¿no? Algo que se reformaba, pero que tenía candados jurídicos que la sociedad en general, pues no podíamos acceder porque era muy costoso. ¿De dónde vamos a sacar 70 mil pesos? Oye, esto, esta transformación, esta aceptación, esta cuestión transgénero no es nada más quitarse un traje y ponerse otro. No, hay un libro que se llama Transsexualidad, la paradoja del cambio donde precisamente David Barrios, que hay una página que se llama Disforia de Género, donde él ha sido sexólogo de muchas chicas trans y chicos donde dice que, ¿qué sentiría si el día de hoy yo me acuesto y me duermo y estoy en un cuerpo equivocado, ¿no? Muchas veces el hacerte cirugías plásticas es para que se acople tu cuerpo no es tanto porque te quieras ver muy guapa o porque sientas de que le vas a gustar más a los chicos sino es en realidad para armonizar tu cuerpo, ¿no? Que entre en una armonía contigo misma. Entonces, como decías, es muy difícil porque no puede ser que ustedes como varones se duerman hoy, mañana ya amanezcan como chicas. ¿Qué sentirían? Pues no se sentirían a gusto porque no sería su cuerpo, ¿no? Aunque estas transformaciones no son parte de un intento por lograr esa aceptación, Melissa. No, al final de cuentas, en el tema de la transexualidad, a veces tenemos como en el tema de diversidad sexual mucha desinformación, ¿no? Es para acoplar tu cuerpo porque, pues al final de cuentas, como yo he dicho, lo que haces, lo haces por ti misma, no lo vas a hacer por terceras personas porque si lo haces por terceras personas, pues te frustrarías, ¿no? Ya titulada como Melissa Mijangos, me imagino con tu licencia de manejo también, con esta identidad. Sí, tengo la licencia. ¿Tu credencial de lector? Mi credencial de lector, mi CUR, mi acta de nacimiento, por supuesto, que era la principal, el título profesional y tengo la cédula profesional y ahorita nada más falta mi pasaporte. Ya con toda esta documentación, con toda esta aceptación legal y posiblemente social, Melissa, ¿has logrado enterrar a la persona que eras hace 10 años? ¿Has logrado dejarla a un lado? ¿O aún hay recuerdos de...? Es que, obvio que tengo recuerdos, que tengo fotos, porque yo creo que es parte de mí, pero es una persona que sí no debió haber existido porque nunca me sentí a gusto, ¿no? Yo recuerdo esa parte de... Yo más que estudié en escuelas de monjas, en esa parte donde los chicos tenían novia, ¿no? Y yo nunca me gustaban las chicas y el no poder expresarlo, el no poder decirlo, el estar aparentando, el estar actuando, pues eso es vivir un infierno, ¿no? El día de hoy que en realidad soy Melissa, que he trascendido, que he hecho tantas cosas a nivel profesional, familiar, pues digo, no se compara la felicidad que tengo ahorita como vivía yo anteriormente, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Melissa, regresando, te pregunto, ¿has abierto brechas, has allanado el camino para que otras personas también con estas características vayan por esta misma ruta? Me contesta, regresando, auditorio, esto es Espacio Ciudadano, estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy. Vamos y regresamos. ¡Gracias!